El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido a Chimo Puig que explique si es el jefe de la trama Azud y salga a dar explicaciones urgentes ante la gravedad de los hechos. Mazón ha vinculado directamente el caso Azud al Partido Socialista y al presidente de la Generalitat. El caso Azud ya puede definitivamente declararse como el caso PSOE y lleva camino de acabar convirtiéndose en el caso Puig. Los últimos informes y las últimas noticias que estamos conociendo empiezan a ser de una presunta altísima gravedad. El presidente de la Diputación de Alicante ha explicado que Puig también era candidato cuando se produjeron estos hechos, por lo que le pide que se pronuncie al respecto y que haya transparencia sobre este caso. ¿Quién es el jefe de todo esto? ¿A qué jefe se refiere el tesorero de las cuentas del Partido Socialista y gestor económico de las campañas? ¿Es el jefe el secretario general de los socialistas valencianos? ¿Es el jefe el presidente de la Generalitat? Todas estas dudas no son del Partido Popular, son de la Guardia Civil, son de la UCO. Y en estos momentos hay más que sombras sobre la realidad. No cabe el silencio, no cabe decir que no a la inmediata puesta en marcha de esta comisión de investigación. La más mínima referencia a la transparencia que merecemos y exigimos los valencianos obliga a Chimo Puig a dar explicaciones serias, transparentes y con detalle esta misma mañana y a aprobar de manera inmediata la puesta en marcha de una comisión de investigación a la que tengamos acceso todos los detalles de todos los intervinientes en todas estas campañas. Mazón ha anunciado la presentación de una solicitud del Scores para que se ponga en marcha ya la comisión de investigación del caso Azud y se resuelvan las gravísimas consecuencias políticas que puedan derivarse. Por último, ha reiterado que la situación obliga a Puig a dar explicaciones y a aprobar la puesta en marcha de la comisión.